Un hallazgo macabro en la zona de Sencata, la ciudad de El Alto. Los vecinos se llevaron tremendo susto, Miriam. Claro, y es que lo vieron horas antes vivo, como de pronto aparece luego tendido en el suelo justo cerca de una puerta. Así es, se trata de un hombre. ¿Qué le pasó? ¿Por qué fue hallado sin vida en este lugar? Federico Camacho acudió hasta este punto. Estamos en la zona Sencata, como ustedes pueden ver, Bol 110 ha llegado justamente hasta este punto, donde lamentablemente un hombre de 40, 45 años fue encontrado justamente en este sector. Los vecinos asombrados están a la espera de que homicidios puedan llegar justamente hasta este punto y poder recoger a este hombre. Y desde ayer estaba caminando, ayer en la mañana a las horas de las nueve, por ahí. Estaba sangrando así, estaba medio como mareadito, pero de la cabeza estaba sangrando. Aparentemente lo han asaltado porque también tenía su chamarra y no hay su chamarra. Y estaba abierto, el vecino del lado le había llamado a la policía. Aún se desconoce las causas de la muerte de esta persona. Lo cierto es que él viste zapatillas de color negra con los bordes fosforescentes, un buzo de color azul con una letra A en la derecha, un polerón de color rojo y una manilla en su mano derecha. Aún se espera homicidios para ver si estas manchas hemáticas encontradas en las paredes le pertenecen a este hombre que probablemente, no se descarta, haya estado herido. Llamó a la ambulancia y a los policías para que vengan a recogerlo. No llegaron uno porque dijeron que no se hacían cargo de personas borrachas. Preferían llamar a algún familiar, no querían, no, no. Pero desde ayer estaba vivo y ahora ya está muerto. Desde cien se están movilizándose las autoridades de cien. La división homicidios ya llegó, revisó ya el cadáver de esta persona y serán ellos quienes determinen seguramente en las próximas horas la causa de la muerte. A ver, Van, y entonces está en investigación lo que le pasó a esta persona que se la vio horas antes viva y después, pero esas manchas de sangre en la pared, en el poste, hacen sospechar quizás fue asaltado. No lo sabemos todavía. Es posible que lo hayan golpeado.